Agente, te enviamos ayuda. Llega el helicóptero. Te vemos arriba, agente. Abre la escotilla. Habrá a tu alrededor unos paneles de encendido. ¿No te has curado? ¿Por qué no se ha curado? Si se estaba curando. Agente, te enviamos ayuda. Llega el helicóptero. Te vemos arriba, agente. Abre la escotilla. Habrá a tu alrededor unos paneles de encendido. Emergencia. Fuego inspeccionar. Evacuos de forma ordenada. Fuego en sección B. Evacuos. El helicóptero está sobre ti. Vamos, agente. Engánzate a un patín. Usa el gancho. Vale. El helicóptero está sobre ti. El helicóptero está sobre ti. ¡Suscríbete al canal! Por algo. ¡Eh! Nos has devuelto lo que creíamos haber perdido. Fe. Pase lo que pase, estamos contigo. ¡Eh! Menudo trabajo, novato. Para mí, tú eres quien manda ahora. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que decirlo. ¿Podrías escucharme un momento? Se ha abierto otro sello. Mi familia, mis dos hermanos, mi hermana, me los han arrebatado. ¡Una serpiente en mi jardín! Creía entender el plan de Dios. Me equivocaba. Yo estaba ciego. Pero ahora veo. Me quitaste a mi familia para que tuviera la tuya. La acogeremos con los brazos abiertos. Igual que a ti. Te esperaremos. Donde todo empezó. Donde todo empezó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Dónde todo empezó? ¿Qué has hecho? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?